No, no, quién se cayó, quién se cayó, no, 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 Chema, Chema. Se presentarán lluvias de manera importante en Nuevo León. Estudios podrían llegar hoy. La guerra nacional es en dirección de sur, de norte a sur, donde hace un momento se encontró un accidente, donde una persona pues resultó lesionada, fue arrollada por este vehículo que usted puede observar en las imágenes. En esta tarde, señor, yo te recibo, Jesús, como mi señor. Mandó lluvia, mandó lluvia, señores, kilómetro 6. Arribando una unidad de protección civil del Estado, así como un itinerante, se encuentra esta unidad aquí en el municipio de Allende. Lo que nos comentan es que anteriormente venían visitando cada dirección de protección civil para ponerse al servicio, pese a esta tormenta tropical. Esto sobre la colonia Valle Los Duraznos, sobre la calle Pedro Zorrilla, en su cruce con Bernardo Flores, donde, bueno, se presenta la caída de un árbol, el cual, bueno, como ustedes pueden observar en las imágenes, afecta a algunos vehículos. Nos encontramos aquí en el municipio de Allende, en el BIS municipal, donde, como podemos observar en las imágenes, es que ya tienen listo este albergue, ya en el lugar hay tres personas desguardadas. Como podemos observar, está la carretera nacional de sur a norte, a la altura de Santiago, casi llegando lo que es al cercado. Nos encontramos a las orillas del río Pilón, aquí en el municipio de Montemorelos, para llevarles a ustedes las imágenes de cómo ya es notorio el aumento dentro del cauce de este río. Desde la avenida Morones Prieto, de este a oeste, Cruz con Revolución, en el municipio de Guadalupe. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, es el río Santa Catarina. Nos encontramos aquí en el paraje turístico, mejor conocido como el río La Peñita, en donde podemos observar en las imágenes cómo está el incremento debido a las lluvias. De acuerdo a la información que proporcionó Protección Civil Nuevo León, es que sobre el río Ramos ha incrementado aproximadamente un 25% y en los arroyos hasta un 40%. Una vivienda sufre, pues, algunos daños, parte de la barda que lo conforman un muro, bueno, pues, se desprendió y cayó ahí a un costado. Afortunadamente no hubo personal lesionado, se encuentra una persona quien dice, vive solo. Que es el puente de las raíces, pues, la creciente de este río. Sin embargo, en este lado es un poco más difícil debido a que las personas quienes viven cruzando este puente están totalmente incomunicadas. Quisieron pasar por este puente, es aquí en el cercado, al verse superado por la fuerza de esta torrente de agua, por las lluvias. Bueno, se estaba llevando la camioneta, queda atorada en parte de las ramas. Afortunadamente, como lo dijo el director de Protección Civil, bueno, regresan hoy sanos y salvos a su casa. En este restaurante, mejor conocido como Las Comadres, vemos que el agua ya está llegando hasta este restaurante. Pues, como cada vez que hay crecientes, este restaurante es muy afectado. Les comento que desde la mañana estábamos haciendo algunos recorridos y no tenía tanto aumento. Y, bueno, ya en este momento que decidimos compartirles las imágenes, vemos que ya el agua llega hasta el restaurante que es muy conocido aquí en el municipio de Allende. En Santiago, Nuevo León, en kilómetro 238, estas lluvias que se han presentado se hizo con deslave. Ya están personal trabajando, haciendo las limpiezas correspondientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la colonia de Buenavista, en el municipio de Allende, Nuevo León. Estamos en el arroyo conocido como el Arroyo Mireles, en donde podemos apreciar a las imágenes que el agua se ve en color rojiza, nos hacen llegar este reporte ciudadano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!